Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una actividad más del Museo Franz Mayer en su programación digital. A todos agradecemos su presencia y el día de hoy tenemos una charla donde Madalena Forchela platicará sobre colorantes naturales, el añil y la cochinilla en la práctica artística y con comunidades. En esta ocasión, esta actividad es en torno a la exposición temporal que el Museo Franz Mayer presenta, Azul Añil. Agradecemos a todos su presencia y damos por inicio esta actividad. La diseñadora textil Madalena Forchela platicará sobre técnicas y materiales utilizados en sus procesos creativos y proyectos, así como los retos enfrentados en su trabajo colaborativo con diferentes comunidades. Madalena es una artista y diseñadora textil cuyo trabajo gira en torno a los tintes naturales. Le encanta jugar con el proceso del tinte empírico. Las plantas, las cortezas, las flores, los insectos le permiten crear un aspecto ilimitado de colores, matices y saturaciones. Tiene una vasta experiencia trabajando en todo México con tejedores y artesanos indígenas, compartiendo sus conocimientos sobre tintes naturales y trabajando como consultora en diseño en la representación de fundaciones y diversas organizaciones. Trabaja con tejedoras de Chiapas y Oaxaca en proyectos de decoración de interiores por encargo. Aplica tintes naturales a su propia línea de ropa y accesorios hechos de seda, lino, fieltro y otros textiles finos. Por último, pero ciertamente no menos importante, encuentra formas de hacer tiempo para trabajar en su propio arte. Madalena, agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación y doy la palabra a Marta Turoc, quien nos dará una introducción sobre este tema. Agradecemos a todos su participación. Nuevamente recordarles el mantener su micrófono apagado y utilizar el chat como medio para sus comentarios, sugerencias o preguntas. Muchísimas gracias y esperamos disfruten esta conversación. Hola, tenemos cupo lleno. Me da muchísimo gusto. Te lo mereces, Madalena, y más. Esperemos que quienes no han podido acompañarnos podrán ver esta conferencia posteriormente en las redes, en el YouTube del Museo Franz Mayer. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio del Museo Franz Mayer en el marco de una exposición magnífica, exposición como es la de El Añil, curada originalmente que nos llegó desde el Museo Textil de Oaxaca y a la cual agregamos piezas de nuestra propia colección. Se acaba pronto, se acaba el 10 de enero, el domingo 10 de enero. Si están en México o si piensan darse la vuelta, recuerden, tenemos todas las medidas de sanidad y nos encantaría que la vieran. Y parte de esto es esta serie de conversaciones, conversatorios, charlas que hemos organizado. Esta con Madalena es la penúltima. Habrá una más el sábado 9 de enero con Sara Pineda y Barrola, que trabaja la extracción de pigmentos y lacas. Pero quiero, quiero nada más decir, conocí a Madalena muy jovencita, llegada a San Cristóbal de las Casas e inmediatamente involucrada, interesada, amante del textil, para después de un tiempito decir, quiero estudiar diseño textil y se vino a México. Hizo la carrera de diseño textil en la Ibero y ya no ha habido ni cómo pararla. Ha tenido muchas diferentes facetas. Lo comentó de alguna manera Itzel. Mucho trabajo con comunidades, tanto cursos de tinte natural como desarrollo de productos nuevos, interrelaciones. Y para mí, que ya tiene un tiempo, lo que me pareció maravilloso fue cómo empezó a incursionar en expresiones propias como artista textil, en colaboraciones con otros artistas. Y esto hace que Madalena tenga una visión muy completa del fenómeno textil, desde el apoyo a las comunidades, a las mujeres, como lo que implica un desarrollo personal como artista. Yo no voy a poderme quedar mucho más tiempo. Me disculpo. Tengo una cita médica que no puedo dejar pasar. Y yo los dejo con Madalena. Te deseo, Madalena, lo mejor, mejor, mejor. Ya la veré y ya la escucharé en el YouTube del museo. Suerte. Gracias, Marta. Pues de verdad que es un honor poder estar aquí y haber sido invitada por ti, por la directora del Museo Alejandra. Y pues Marta, eres mi maestra y un modelo a seguir desde siempre y sigue siendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Empiezo, ¿verdad? Sí, Madalena, porfa. Ok, pues bueno. Pues otra vez muchas gracias también a todos los que se conectaron y que están presentes aquí, aunque no los veo todos, pero pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero empezar a platicarle de un proyecto, de un proyecto que llevé a cabo en 2016 en China, invitada por la Hangzhou Triennial of Fiber Art, junto al artista y amigo, quien admiro mucho, Santiago Borja. El proyecto consistió en una instalación arquitectónica con la idea de poner en luz la relación entre el tejido, la arquitectura y el textil, y perdón, y la escritura, a través del uso de textiles tradicionales para formar una especie de alfombra flotante sobre una plataforma que estaba justamente instalada en el jardín del Museo de Zhejiang, en la ciudad de Hangzhou. Este es el museo, y aquí es el motivo que tomamos de inspiración para esta instalación, para esta pieza, que fue una instalación temporal, se exhibió durante un mes en esta exhibición. Es mediante el uso simbólico de este motivo tradicional de la iconografía textil maya de Chiapas, que obviamente se puede entender como un texto. Mediante este uso simbólico de este diseño, quisimos hacer referencia a la relación del textil con la escritura, como sugiere la palabra latina, la raíz de la palabra tejer, que es texere, y la palabra texto. La forma de la plataforma, que ahora les mostraré, está inspirada en este motivo, que representa una estrella centellante, en Zotzil es Canal Jná. Este es el motivo final, el diseño final de la pieza. Aquí podemos ver un poco la escala, es una instalación, la plataforma medía aproximadamente 10 metros y medio de largo, por 6 metros de ancho. La plataforma fue recubierta por 160 lienzos de lana chamula, tejida en telar de cintura, de aproximadamente 60 centímetros por un metro. El uso de este material, que aquí lo vemos, además de tener un significado cultural muy fuerte en el contexto indígena de México, tenía también la función de estimular una experiencia sensorial y fomentar una aproximación a las cosas desde otra perspectiva. Obviamente antitética a las interacciones cotidianas de las personas en un contexto urbano e industrial. Esta es la pieza terminada. Aquí vemos también un poco la escala de la pieza. La idea era que la pieza fuera un lugar para usarse, para subirse, acostarse, sentarse, caminar. La textura de la lana es muy agradable para caminar con pies descalzos. Era un lugar también pensado para la meditación, para que la gente realmente lo gozara. Y pues era una manera también de acercar al público chino, pues algo de la cultura profunda de México. Esta es otra vista de la pieza también para que, donde está instalada en el jardín y donde se puede admirar, percibir la escala de la pieza. Pues uno de los retos del proyecto era teñir ese material, porque tradicionalmente es negro o blanco. Pero nosotros queríamos lograr un rojo escarlata o por lo menos un rojo vermellón para acercarnos y hacer como un poco una analogía con el rojo característico de la laca china. En México, como sabemos, el colorante para lograr los rojos ha sido desde la época prehispánica la cochinilla, cuyo principio colorante es el ácido carmínico, el cual con los mordientes más comunes, como el alumbre, da un color más bien carmesí, en presencia de aguas duras o con el auxilio de sulfatos o acetatos de fierro nos da un tono más bien púrpura. Pero nosotros queríamos este rojo, rojo escarlata, rojo vivo. Entonces ahora voy a hacer una pequeña digresión histórica para poner en contexto el significado de ese, bueno, más que nada pues la historia de ese color escarlata y cómo llegué a investigar un poquito pues las recetas antiguas para poderlo lograr en mi proyecto. Entonces, pues como ha documentado Ana Roquero, a quien he tenido además el privilegio de conocer y ser su alumna, sabemos que los tintoreros de la América precolombina ya empleaban alumbre y nitrato de potasio, que es básicamente el té que esquite, que todavía hoy en día se usa, es la piedra de cal que se sigue usando para hacer el mixtamal, y también nos sirve en tintorería como auxiliar para preparar la tina de añil. También reporta Dominique Cardón en su maravilloso libro que hay un testimonio de Francisco Hernández que en el siglo XVI describía cómo en México preparaban una especie de color listo para el uso, moliendo la cochinilla y formando una pasta. Esta pasta está formada por alumbre mineral y una decocción de tesuatl, que es una planta del género miconia, en español le decimos tesuate, es lo que conocemos en tintorería como un acumulador de aluminio, pero además tiene colorantes amarillos flavonoides, entonces en conjunto con la cochinilla, dependiendo de la cantidad de tesuate y cochinilla, hacían estas bolas y según las proporciones lograban una gama de tonos que iba desde el púrpura hasta el escarlata. Ana Roquero otra vez nos documenta que este conocimiento ha permanecido todavía hoy en día entre las mujeres a la saca de Ecuador. En México, en mi experiencia, lo que yo he visto es que es muy común utilizar muchos limones para obtener un pH más ácido, lo que vira el color de la cochinilla hacia tonos más rojos. Sin embargo, bueno, luego les enseño más pruebas que hice para este proyecto, pero aquí podemos ver que ya este rojo ya es un rojo escarlata, porque con los limones se llega a un rojo, pero todavía es un rojo un poquito más oscuro. Para llegar a este rojo tan vivo, nos hace falta, bueno, me hizo falta otro ingrediente. Y aquí va un poco el contexto, porque a principio del siglo XVII se hace una práctica muy común entre los tintoreros de Europa, el uso de un nuevo mordente, que es el estaño, con el que se lograba un rojo intenso escarlata. Los holandeses se volvieron a la vanguardia en esa técnica, tanto que el escarlata también se nominaba rojo de Holanda o rojo fuego. Con la palabra escarlata, inicialmente se denominaba una tela de lana roja, de excelente calidad, casi siempre teñida con el kermés, que es un insecto que no teníamos aquí, no tenemos en las Américas. Sin embargo, la cochinilla se volvió muy pronto el tinte por excelencia, debido a la gran variedad de colores que se podían obtener, más de 20 tonos diferentes, pero sobre todo por la altísima concentración del material tintorio, del material colorante. Una adulta hembra contiene hasta el 20% de ácido carmínico, y por esto era necesaria una mínima cantidad para teñir respecto al kermés. Con la cochinilla, en las recetas históricas, se utilizaba apenas el 7% contra el 70% o 100% del kermés. Entonces, puede entender que también era un ahorro impresionante, a pesar de que la cochinilla venía desde tan lejos de las Américas. Pues aquí son algunas de las pruebas que hice para llegar a posar color. Tuve que investigar varias recetas, y también me fue de mucha ayuda consultar el ingeniero José Manuel Loera, un colega, amigo y especialista en la gran cochinilla aquí en Oaxaca. Hice varios experimentos para poder lograr este color, y tratando también de utilizar la cantidad mínima de químicos necesaria. Finalmente, los ingredientes de las recetas históricas, que tampoco son muy precisas, entonces no es que te lo dicen así tal cual. Tienes como que hacer muchos experimentos para poder lograr lo que quieres. Y entonces, pues los ingredientes, sí, todos los repetían. Y era el cremor tártaro, el estaño, pero también resultó que mi experiencia con el ácido cítrico o los limones era de tomar en cuenta, y era muy importante, porque sin ella no había yo logrado llegar al color sin el limón. Aquí hay algunas, igual en la foto no se ve tan dramático, pero sí se puede ver como de un color muy pálido, a otro que va más hacia el rosado, pues se llega finalmente al tono que estábamos buscando. Obviamente, pues de las pruebas a lograr una receta que pudiéramos repetir para lograr el mismo color en todos los 160 lienzos que necesitábamos para la pieza, pues también fue otro proceso. Finalmente lo logramos y pudimos teñir todos los lienzos rojos en mi taller aquí en Oaxaca, que es lo que ven aquí. Y en cambio, los negros fueron teñidos en Chiapas por las tejedoras, chamula, según la técnica tradicional. Y aquí voy a hacer una mini, otra pequeña digresión sobre ese tinte, ese color negro, porque también es el punto de partida de otra serie de obras que después hice. Pues el negro chamula, yo lo llamo el negro chamula porque realmente es una técnica tradicional de esta región, de estos pueblos. Se logra con una planta que ven en el fondo, que es la geratina ligustrina, que contiene mucho tanino y como muchos saben, el tanino en presencia de fierro vira hacia los negros. Entonces, lo que las mujeres chamulas tradicionalmente han usado es esta planta con un barro que en Soxil se llama Icalún, que quiere decir barro negro, que es un barro que se consigue en los humedales de la zona y que contiene, a punto, mucho fierro o hierro. No sé, en español siempre me confundo. Pues la cosa es que en una tina como la que ven acá, que además es de fierro, entonces ayuda a oscurecer el color, se tienen que hacer capas de lana, de plantas, de barro y así sucesivamente y dejarlo así a punto de ebullición todo el día. La noche se descansa, al otro día se tiene que renovar todos los materiales, las plantas, el barro, la misma lana se vuelve a teñir y así se hace durante tres días para lograr esta saturación de color y este negro tan lustre y tan profundo como el que les enseñé previamente. Porque tradicionalmente, bueno, muchos también lo sabrán, pues es la vestimenta tradicional. Para esto se usa esa técnica y ese material. Entonces, esta técnica de oxidar prácticamente los colores con fierro, yo luego la utilicé para ese otro cuerpo de trabajos que se llama sellos prehispánicos porque evidentemente está inspirado el diseño en sellos prehispánicos y es la misma reacción del fierro que yo aplico con pincel, así poco a poco, como si fuera una pintura, sobre un lienzo también de lana chamula previamente teñido con cochinilla. Entonces, pues ahí es como logro el dibujo en superficie. Bueno, digamos que esta experiencia y esta investigación sobre el rojo luego sirvió como punto de partida para meter a punto una receta que pudiera servir a las artesanas de la asociación El Camino de los Altos que está en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, para que pudieran ellas teñir su lana porque ellas justamente andaban buscando ese rojo con la cochinilla. Finalmente, bueno, hicimos pruebas, yo no me acuerdo, creo que sí, finalmente, bueno, aquí sí utilizamos un mínimo. El porcentaje del estaño es mínimo realmente y también pues con mucho limón se logran tonos muy parecidos. En este caso yo creo que sí logramos el color, pues viendo la cara de felicidad de las artesanas, sí fue esta experiencia que inspiró ese taller, digámoslo así. Y bueno, aquí regresando un poco a las obras, es otro uso de la cochinilla, pero en unas piezas que están hechas con la técnica del fieltro, se llaman uno fieltro, no uno felt, porque se utiliza, bueno, una técnica del fieltro en húmedo, pero además la fibra de la lana se adhiere a una tela de seda de trama abierta. Bueno, no sé si todos conocen la técnica del fieltro, aquí hay un acercamiento para que puedan ver cómo la lana está adherida a la tela de seda y eso se permite porque la estructura de la lana es en escama. Entonces al manipular la fibra, las escamas se abren, se entrelazan y ya una vez que se seca, pues ya quedan firmes, quedan entrelazadas y ya no se pueden deshacerse, es una tela no tejida, así se define. Entonces, bueno, en este caso, esta es, por cierto, esta pieza, la de la izquierda, se llama Rebozo de sangre y fue exhibida en la exposición que tuvo lugar en el Museo Franz Mayer del Rebozo Made in México, curada por Hillary Simmons hace unos años. Venía de Inglaterra y el museo la expuso también aquí en México, en donde, además de piezas tradicionales y pues una historia muy bien documentada de todo lo que significaba el Rebozo en la cultura mexicana, también habíamos sido convocados a algunos artistas para hacer unas piezas contemporáneas. Bueno, aquí rápidamente otro uso de los tintes para una serie de collage, que en realidad no son collage porque son cosidos, cosidos a un soporte de papel con máquina de coser. Y bueno, aquí hay pues cochinilla, palo de campeche, este, es una serie que se llama Poetic Samples, que se exhibió en varios lugares. Y esta es también el mismo proceso, la misma técnica, pero es otra serie que se llama Asieni y que fue expuesta hace, me parece, dos años aquí en el Centro Cultural de Santo Domingo, en Oaxaca. Bueno, aquí otra mini digresión, porque quiero introducir otra técnica que he usado con los tintes, que yo la llamo pintura con mordientes. Pues, es una técnica que se basa en lo que la India se ha desarrollado desde hace más de dos milenios por maestros tintoreros expertos en el estampado de telas con sellos, prácticamente el blockprint, se conoce como blockprinting. Estas telas en Europa se conocían como Shinzo Calico, tuvieron su auge entre 1600 y 1800, y la descripción más completa de este proceso está documentada en el reporte del oficial de la marina, el señor de Bollier, perdón por mi pronuncia en francés, quien describe los once pasos del proceso que se utilizaba en la ciudad de Pondicherry, en la costa este de la India, en 1734. Este manuscrito se conserva en el Museo Nacional de Historia Natural de París, y estas son algunas páginas de este documento. El proceso básicamente consiste en aplicar los mordientes de aluminio y o fierro únicamente en ciertas porciones de una tela. Los mordientes actúan como fijador del color, en práctica, o sea, el color adhiere solamente en las partes donde el mordiente fue aplicado, porque la tela se sumerge por entero dentro del baño de tinte, pero el color donde no está el mordiente, pues corre, y en cambio, donde sí está el mordiente, pues ya se fija. Mi proceso es básicamente esto. Ahorita le enseño algunas muestras. Aquí podemos ver como, por ejemplo, en la primera diapositiva, la tela se preparaba con un baño de tanino, en este caso mirobálamo, que es un tanino amarillo. Entonces se dibujaba con una solución de fierro los contornos de las plantas, de las flores, mientras con un mordiente de aluminio, los pétalos para que se pudieran quedar rojos. Y bueno, cada vez se detallaba más cubriendo ciertas, las partes que no querían, que no se querían contaminar con el baño sucesivo del otro color, con cera, y así sucesivamente, cada vez con más detalle, hasta llegar a esa calidad y a ese nivel de detalles. Como aquí se puede notar, y finalmente también había que limpiar un poco el fondo, porque los repetidos baños de colores, pues obviamente aunque el mordiente un poquito se dispersa en el agua, en el baño de tinte, entonces el fondo tenía que blanquearse de alguna manera, se hacía con caca de vaca. Parece que es un blanqueador muy efectivo. Bueno, esta es una pieza, es hecha con esa técnica, en donde pues se ve como estoy jugando con baños sucesivos de color, con diferentes mordentes, utilizando la parte central, es como digamos un último baño de cochinilla para que quede digamos el color más puro. es la misma técnica, aunque pues este, el tinte principal aquí fue el palo de mora. Y aquí, pues bueno, ya por fin viene un poquito de añil. es digamos que es un poco una técnica mixta, porque pues tiene pintura con mordente, tiene sellos, tiene aplicaciones, y finalmente tiene un baño de añil. Bueno, tiene varios repetidos baños, reservas, baños, etc. Es la misma técnica, también con añil y cochinilla. Eso todo es algodón, son lornetas de algodón. Es también reserva, pintura con mordente para el amarillo, reserva, añil. De hecho, esta serie fue inspirada a mis talleres con las artesanas, y pues al, que de pronto me pareció muy, muy curioso, porque siempre me tocaba, sobre todo si eran, este, talleres, por parte de instituciones de gobierno, tenía que hacer, pasar listas, pasar listas de, de asistencia a las artesanas. Entonces, cuando yo estaba en Chiapas, había un patrón de, de apellidos, López, Santi, Santi, Gómez, este, etc. Y cuando me mudé a Oaxaca, hace nueve años, más o menos, y también mi primer, eh, chamba fue un taller, en Chichicapán. Entonces, empecé a pasar listas, y los nombres, los apellidos, cambiaban totalmente, y ya estábamos en, en otro, para mí era, pues, eso era indicativo de, de estar, pues, en otro mundo, en otro, en otro contexto, básicamente. entonces, pues, son firmas, son firmas de, son como reproducciones de, de firmas, de artesanas, esta pieza, y que es parte de otra serie. Y, y esto, bueno, es también, otro, otro ejemplo, de, de añil, con, eh, reserva, y con, pintura con mordente, lo mismo de acá, seguimos con las firmas, y, bueno, aquí, ya estamos en unas, eh, aplicaciones de tintas, o sea, el, el, el tinte, el, pues, de las flores, plantas, lo que sea nuestro, nuestro material, podemos hacer una cocción muy concentrada, una, una extracción muy concentrada, y, pues, con eso, eh, estabilizándolo con, un poco de alumbre, eh, y goma arábiga, pues, ya se hace una tinta, para poder dibujar, dentro del, eh, sobre un, un papel, tipo acuarela, es cochinilla, también, igual acá, cochinilla, y, no me acuerdo si eras en Pazúchil, y también, ha de tener un poco de palo de Brasil, y palo de Campeche, por lo que es morado, eh, eh, ok, pues, para terminar, creo que la serie, bueno, las, las, los trabajos, es, eh, como última aplicación, estos son pigmentos, bueno, es, aquí, otra vez, es una técnica mixta, porque, tiene una base, acuílico, tiene aplicaciones de, eh, alpaca y lana, que son como, eh, desperdicio, de, de, de fieltros, que he hecho, ¿no? Entonces, aquí se ve, un poco, el, el acercamiento se entiende más, entonces, pues, es cochinilla súper concentrada, en este caso, el pigmento, pues, no es soluble en agua, eh, ya saben, pues, hay una diferencia entre, tinta, pigmento, el pigmento no es soluble en agua, es una, es, eh, se tiene que, necesita de un, de un ligante, para poderlo aplicar a cualquier superficie, en este caso, eh, la cochinilla, eh, fue, eh, mezclada, a, a, la yema del huevo, para la técnica del temple, pero también, eh, eh, está, la base de acrílico, eh, aquí también se ve más de cerca, en otra pieza, el pigmento de cochinilla, con este base acrílico, esta es la pieza entera, son piezas grandes, de un metro cuarenta por dos metros aproximadamente, y, aquí, esa es una obra pequeña, eh, pero también, eh, tiene, eh, tiene el pigmento de la cochinilla, además de las telas, cocida, de, aquí ya no es papel, sino que la base es la misma loneta, es una, eh, técnica mixta también entre collage y pintura, y, bueno, y aquí, también es de la serie de las, eh, que la llamo, que son la loneta grande, y, en este caso, el, 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 las piezas azules, son, telas previamente esteñidas en añil, y, pues, cocidas a la, a la, a la loneta, pero también el fondo, la base, tiene pigmento de, de añil, y de, de otras, de otras plantas para los amarillos, aquí se, es también otro acercamiento, con base también de, eh, acrílico. Y, pues, bueno, llegamos aquí, eh, para platicarle un poco más, eh, de la experiencia, eh, de trabajar, eh, tintes naturales, en, en talleres, este, en comunidades, eh, en comunidades indígenas, básicamente, y en particular sobre el añil, porque, eh, es un proceso, pues, distinto, es, es peculiar y diferente a los demás tintes, y, por lo mismo, siempre causa, más dificultad de aprendizaje, eh, bueno, en mi experiencia con, con los talleres, en las comunidades. Eh, bueno, me ha tocado, eh, me ha tocado impartir varios talleres, en varias comunidades, a veces me, me hubiera gustado invertir el papel, me hubiera gustado ser yo la que va a aprender técnicas, eh, tradicionales, eh, de maestros, de maestros artesanos, pero lamentablemente, este conocimiento se ha perdido muchísimo en México, entonces, yo, pues, todos los años que viví en Chiapas, pues, eran prácticamente casi, casi nadie estaba, eh, trabajando con tintes naturales, yo llegué la primera vez allá, en los años ochenta, y, y, pues, este, empecé a trabajar, digamos, activamente, pues, en, en los noventa, y, y sí me ha tocado ese papel, como de reintroducir técnicas de teñido, con varios grupos de artesanos, eh, cooperativas, básicamente, casi, la mayoría de mujeres, eh, que trabajaban, y trabajan en telar de cintura, pero también con, con, este, artesanos hombres, eh, igual cuando llegué aquí a Oaxaca, eh, seguí, bueno, sigo, todavía, eh, parte importante de mi trabajo, de mi, de mis actividades, de mi trabajo, son, justamente, esos, eh, proyectos, de talleres, eh, en comunidades, que pueden ser, pues, casi siempre, bueno, yo, lo que haga, pues, de alguna manera, pues, gira alrededor de los cintes naturales, entonces, pues, eh, sí me ha tocado trabajar, con, eh, comunidades, eh, que trabajan lana, que trabajan algodón, que trabajan fibras duras, etcétera. Eh, pues, las, en, en mi experiencia, que, eh, digamos, que, cuáles, cuáles, cuáles han sido, como los retos, más grande, eh, yo creo que, pues, para empezar, las condiciones de trabajo, que, eh, no siempre son las ideales, más bien, yo diría que, son, la mayor parte de las veces, adversas, eh, hay que, hay que improvisar, pues, eh, el reto es lograr, eh, resultados, adaptando los procesos, a las condiciones reales de trabajo de las artesanas, eh, obviamente no es lo mismo trabajar, eh, en un estudio, hacer muestras, con pequeñas cantidades, y en las condiciones ideales, eh, al trabajo de campo, cuando hay que improvisar en todo, y en todo momento, empezando por alistar un espacio de trabajo, casi siempre al aire libre, utilizando fogones, etcétera, eh, eh, en este, aquí estábamos en San Juan, Colorado, hace muchísimo calor, entonces, también, pues, el humo te entra en los ojos, hace calor, estás ahí, junto del fuego, hay mucho trabajo físico, también, pues, a ver si me sale esto, sí, ah, perdón, eh, ahí está, pues como ven, también, este, pues hay que adaptarse, en este caso, pues nos cayó un tormentón, pero, pues las artesanas, rápido, ni, este, se, se aprovecharon el, el aguacero para empezar a, a enjuagar todos los hilos que habíamos mordentado, entonces, sí, es como improvisar, adaptarse, eh, por ejemplo, pues los, pues las medidas, muchas veces, bueno, casi nunca hay una, una pesa, una, una balanza, una báscula, entonces, pues sí, hay que, hay que tratar de facilitar las cosas, yo, siempre trato de hacer las cosas así como lo más, eh, empírico, lo más práctico que se pueda, eh, también trato de utilizar los materiales, eh, que se encuentran en la región, eh, y fomentar también uso de materiales olvidados, que antes se usaban, y que son, como en este caso, la, estos, estas bolitas para lavar, para lavar la lana, eh, esta es la piedra, es el famoso, la piedra de cal, que nos sirve para, para la tina de añil, eh, muchas veces, también las artesanas, eh, quieren aprovechar el hecho que tú estás ahí, eh, para teñir todo lo que pueden, porque nosotros, nosotros casi siempre vamos con recurso, eh, algo de recurso en materiales, entonces, pues, a darle, ¿no? Y, pues, muchas veces sí es un trabajo bastante pesado, digamos, ¿no? aquí estábamos en Xochitlahuaca, aquí también en Xochitlahuaca, Guerrero, eh, casi, esos últimos, trabajos, esos últimos proyectos, consistieron en diseñar una línea de, no, no fue un taller de tinte, pero, fue un, más bien un proyecto, a 180 grados, en donde diseñamos, eh, una línea de prendas, que pudieran ser, eh, mejor acogidas en, en el, en el mercado, pero también, eh, de organización del grupo, eh, creación de un sitio, por ejemplo, una página Facebook, donde ya pudieran, vender directamente las prendas, etcétera, entonces, dentro de esos proyectos, también, hemos hecho talleres de teñido, porque, pues, donde se pueda, eh, pues, a mí me gusta utilizar, y hacer colecciones, utilizando los tintes naturales, eh, esto fue un taller en Chichicapa, de hecho, el, el primer taller que hice, llegando a Oaxaca, en Baltasar, Chichicapa, donde trabaja, donde todo el pueblo son hiladoras, fue un reto impresionante, porque, pues, era uno de estos proyectos, un poco, megalómanos, de, de instituciones de gobierno, en donde quieren abarcar, 20 mil personas, entonces, sí, fueron como 160 artesanas, o no me acuerdo cuánto, divididas en cuatro grupos, un, un grupo cada semana, era así como una cuestión logística, muy, 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 este, impeñativa, eh, muy, este, y, eh, aquí, la suerte, perdón, aquí la suerte era que teníamos, el mercado, justo al lado del, del taller, donde, donde estábamos trabajando, y había un puesto de piñas, y, entonces, teníamos, este, un montón de cáscara de piña, que nos servía, para, eh, quitar el oxígeno de la tina de añil, y, entonces, eso fue excelente, pero no siempre es así, de hecho, en San Juan, Colorado, donde también, este, estuve trabajando, eh, durante casi año y medio, trabajamos mucho añil, eh, pero ahí, eh, la fruta, es escasa, o sea, a pesar de ser un lugar, perdón, de, pues, de clima tropical, sí, este, pues, no todas tienen acceso, no todas tienen árboles frutales, eh, entonces, si la tienen que comprar, es muy cara, y se necesita muchísima, no la hay todo el año, entonces, finalmente, termina siendo como problemáticos conseguir también los materiales que uno se imagina, no sé, no te lo imaginas, no piensas que pues sí, o sea, hay cantidad de fruta, la fruta que necesitamos es una fruta súper dulce, que tenga mucho, mucho azúcar, mucha, este, mucha, fructosa, eh, pues, es, por ejemplo, ahora, este, va muy de moda enseñar latina, o sea, no usar químicos, estoy de acuerdo, hay que usar menos, lo menos químicos que se pueda, pero, por ejemplo, en casos así, las, o sea, utilizamos, o sea, nosotros pudimos comprar la fruta, teníamos este recurso, no podemos pensar de usar fructosa en una comunidad, porque, pues, es muy cara, se necesita muchísimo, las artesanas muchas veces viven en condiciones precarias, y, pues, no es, no es una opción utilizar materiales caros, eh, pues, lo ideal, lo ideal sería, eh, implementar tinas de añil, eh, de fermentación natural, porque la fructosa y esas técnicas que ahora se conocen tampoco son fermentación natural, es simplemente una desoxigenación, entonces una tina de fermentación natural requiere muchísimo cuidado, muchísimo expertise, y lamentablemente no todos los grupos están dispuestos a, pues, a involucrarse así, porque, pues, por ejemplo, una tina de fermentación natural sí requiere un cuidado casi diario, eh, entonces, bueno, eh, pues, esos son los retos que yo he encontrado en mi, en mi, en mi quehacer, eh, pues, creo que, eh, llegamos al final, sí, eh, creo que eso es todo por mi parte, y, eh, si alguien tiene dudas, preguntas, si todavía quieren que yo hable otro poquito, pues, aquí estoy. Madalena, muchísimas gracias, gracias por, por compartirnos tu experiencia, tu forma de trabajo, el, 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 el quehacer artístico, y sobre todo esta visión de cómo combinar tradiciones ancestrales con arte contemporáneo, el, el hecho de ver cómo te acercas a las comunidades, cómo participan, eh, en este trabajo colaborativo, pues, nos hace pensar que realmente es un trabajo donde hay una equidad, donde hay un trabajo de, de, de compartir conocimiento. Entonces, si te parece, iniciamos con, con las preguntas y, y, y sugerencias que, que nos ha hecho el, el, el público. Tenemos 70 participantes y realmente ha sido una, una excelente convocatoria, un acercamiento a esta, a esta experiencia. Como te comentó Marta, hemos tenido diferentes acercamientos de, qué es el azul, de dónde proviene, etcétera, pero esta combinación de trabajo colaborativo con el quehacer artístico contemporáneo, realmente ha sido súper interesante. Entonces, eh, por acá nos preguntan, ¿cómo es tu acercamiento a las comunidades y cómo, cómo ellos te reciben? Si nos puedes platicar un poquito de esta experiencia. Claro. Este, bueno, he tenido, eh, muchísimas, diferentes, eh, ocasiones, ¿no?, de trabajar en comunidades. hay, eh, últimamente, y eso fue también por decisión propia, eh, he decidido acercarme a las comunidades, eh, solamente con proyectos, eh, de largo alcance, de largo alcance, eh, porque al principio de mi carrera, eh, trabajé mucho en proyectos, eh, de instituciones que, eh, eran demasiados, eh, rápidos, y no contemplaban un seguimiento. Y eso, a lo largo, pues, para mí, terminaba siendo algo como muy frustrante, porque, pues, no, realmente no, no, no alcanzaba yo a ver los resultados que, o sea, incidí realmente, ¿no?, con mi, con mi, eh, acción, digamos, ¿no? eh, entonces, eh, los proyectos últimos en que he colaborado, que han sido de, de, de largo plazo, eh, casi, bueno, casi siempre han sido, eh, porque las artesanas, eh, de por sí estaban buscando, eh, un apoyo, un apoyo de diseño, básicamente, eh, y lo importante, bueno, eh, para mí es que no sea, eh, algo impuesto, eh, que sea una, realmente una, eh, una petición que viene directamente de, del, del grupo, y obviamente lo, lo importante es llegar, eh, con una actitud de, pues, de, eh, eh, horizontal, pues, o sea, no, yo, o sea, vamos a trabajar juntos, eh, es un, es un, este, trabajo de equipo, eh, normalmente, últimamente he trabajado con, eh, una, eh, colega, eh, con la que nos hemos, este, repartido muy bien también, los papeles, porque, pues, yo me encargo más de la parte de diseño, y Ana Paula Fuentes, que es, eh, mi compañera de muchos, eh, talleres, sobre todo en los últimos años, se ha ocupado más de la parte, digamos, de organización y de, y de, eh, difusión, y las artesanas, obviamente, pues, con, con su conocimiento y su, con su quehacer, pues, formamos como un, un, un conjunto, entonces, pues, es, es eso, o sea, obviamente, no, no ir allá como, pensando que uno va a resolver la vida de nadie, sino que más bien, pues, vamos a trabajar en un proyecto juntas, esa es como mi, mi actitud. Perfecto, un, un trabajo colaborativo de manera horizontal. Por supuesto. Hay muchas, hay muchas preguntas de manera, muy puntuales sobre la, las imágenes que presentaste, entonces, eh, voy a ir, voy a ir comentando un par, Berenice nos pregunta, ¿se recubría todo en cera cada que pones otro color? ¿Recubres de esta manera? Recubre las partes que, eh, no quieres que se contaminen con el color que vas a poner. O sea, si tú tienes un amarillo, le pones cera en ciertas partes, en las partes donde tú pusiste cera, permanece amarillo, una vez que quitas la cera, y las partes expuestas, si la metes en añil, pues, se volverán verdes. Entonces, ese es el principio. Perfecto. Eh, Kevin nos pregunta, ¿has utilizado el musílago de nopal como aglutinante? Si es así, ¿qué efectividad tiene? Eh, para pintura no. Lo he usado para otras cosas, para hacer papel, pero para, para pintura no, no, no lo he, no lo he, este, no lo he usado. Perfecto. Jessica nos comenta si nos puedes recordar el nombre de la planta para llegar a un tono negro. Es ajeratina ligustrina y se llama enzotzil chatte. No sé. ¿Tienes algún taller o comunidad que se pueda visitar? ¿Cómo? Sí, sí, tienes algún lugar donde pueda la gente conocer tu trabajo de manera física y lo enlazo de si das algún tipo de curso y en estos momentos por el tema de la pandemia, ¿tienes cursos en línea? No, ahorita no tengo cursos en línea, este, y pues este, ahorita está todo, lamentablemente está todo suspendido, de hecho tenía dos proyectos que están suspendidos, uno en Chiapas y otro en Puebla, pero al momento hemos tenido que posponer hasta fecha a definir. Perfecto. Por acá nos pregunta Natseli, si usas algún sellador fijador como resina para preservar el tono. No, no he usado ningún, no he barnizado, este, mis, mis, mis cuadros, no los he barnizado. También nos preguntan, los efectos del ICAT jaspeado para teñir textiles, así como las técnicas de reserva con cera del batik, son algunos de los procesos para hacer un diseño contemporáneo, sin repetir los diseños ancestrales de los pueblos originarios. Sí, pero finalmente también el batik, por ejemplo, el shibori, por ejemplo, o el ICAT, también son diseños, o sea, es parte de una cierta iconografía, y ciertos aspectos culturales de cada cultura, tanto en Japón como en Guatemala. Entonces, yo entiendo que son técnicas, y que, pues sí, o sea, yo pienso que es más interesante que cada artista, o cada quien, experimente, o sea, si quiere experimentar con ese tipo, con esas técnicas, pero tratando como de personalizar un poco la práctica, para que no sea una reproducción, digamos, de, pues de cosas, que son más, o sea, que son muy visibles, que son, que se pueden contextualizar muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta usar una técnica de shibori, que se llama arashi shibori, o tube shibori, o sea, que se enrolla en un tubo, porque es la que menos, digamos, característica, o sea, no se ve, no se ve como el shibori japonés, entonces siento que es algo de lo que yo me puedo apropiar, de alguna manera, reinterpretándolo, y que no se vea tan, tan, este, evidente, ¿no? Como algo, este, culturalmente perteneciente a otro, a otro contexto. Perfecto, Mada. Por acá, referente a la técnica, es, ¿cómo se prepara frutas o plantas para teñir el añil? ¿Y cuáles son los mordientes que se combinan para teñir el hilo de algodón? ¿Y cuál es la reacción esperada en el proceso de fermentación? Pues, como que está un poco confusa la, la pregunta, porque, bueno, para hacer la tina de añil con, con fruta, simplemente se hierve, y se extrae el jugo, o sea, lo que necesitamos es la fructosa, que también se puede comprar, nada más que si es un poco, más cara, y si tenemos a la mano, el mango, es excelente, la piña, es excelente, el plátano, muy, muy maduro, también funciona, entonces, simplemente se, se mete en agua y se cose y se filtra, y esta agua que contiene mucha fructosa, es la que se usa para la tina de añil, y luego no me acuerdo qué más preguntaba. ¿Y lo de la fermentación? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuál es la reacción esperada en el proceso de fermentación? ¿Del añil? Pues es que, pues es que la fermentación, en realidad, es parte de la técnica tradicional de una tina de añil, y la función es, que al fermentar, se come el oxígeno, se come el oxígeno, o sea, el material que pongas, que pueden ser salvados, o, dependiendo de las regiones y de los países, se utilizan diferentes ingredientes, que al fermentar, comen el oxígeno, que es otra de las condiciones para que tu tina se active, entonces tiene que ser temperatura, que tiene que ser tibia, tiene que ser falta de oxígeno, y para eso es la fermentación, y tiene que ser también un pH alcalino, y para eso es que se utilizan otros materiales, como la cal, el carbonato de sodio, el agua del inxtamal, etcétera. Perfecto. En otro tenor, Cecilia Moya nos pregunta, en torno a la colaboración horizontal, ¿cómo manejan el pago o sueldos de los artesanos, y sus créditos de la obra? ¿Son consideradas como co-creadoras? Yo no he trabajado obras mías con artesanos, de hecho, o sea, los talleres que he hecho, los he hecho en calidad de capacitadora, que no me gusta mucho esa palabra, pero no han inventado otra, o yo no he podido recurrir a otra, o sea, en el sentido que, a mí, o sea, en este tipo de proyectos, a mí me contrata una fundación, casi siempre, y esa fundación me paga a mí unos honorarios para dar el taller, y las artesanas, o sea, nuestro, nuestro aporte es como, darles herramientas a las artesanas, diseñar una colección, que luego es de ellas, o sea, ellas la comercializan, no yo. Ajá, eso. Perfecto, y podrías mencionar, ¿con qué instituciones has colaborado con proyectos, o cómo has obtenido este tipo de financiamiento? Sí, bueno, últimamente, en los últimos años, he tenido la suerte de haber trabajado con una pequeñísima fundación, de los Estados Unidos, que se llama Rubin Foundation, y es prácticamente una señora, una mecena, podría yo llamarla así, porque es realmente su pequeña fundación familiar, y esta señora llegó a Oaxaca, y pues, visitó muchas comunidades, y decidió que quería apoyar de alguna manera, entonces, pues, nos ha, o sea, tenemos con ella una colaboración que ya dura desde hace cinco años, y es con lo que más a gusto me he encontrado hasta ahora, pero sí he trabajado con FONAR, con Culturas Populares, con organizaciones locales, también ONGs, con diferentes instituciones, también, bueno, he bajado proyectos con, por ejemplo, con Indesol, hace muchos años, ahorita creo que ya ni se llama así, pero, sí, los últimos cinco años, prácticamente, los proyectos han salido, también con la Fundación Banamex, eso, básicamente, ha sido mi experiencia. Bueno, pues, realmente, además de la participación, hay muchas felicitaciones a tu trabajo, gracias, que es un trabajo realmente muy interesante, sobre todo por el rescate de técnicas ancestrales, y digo, esta mirada de presentar el trabajo colaborativo con comunidades, implicadas en el arte contemporáneo, hace muy atractivo este tema, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, dónde pueden encontrar tu obra, y, si alguien de nuestros participantes quisiera hacer alguna pregunta más, y nos puedas compartir esto, Madalena, agradecemos muchísimo tu presencia, el tiempo ya llegó al límite de esta conversación, pero no sé si quieras cerrar compartiéndonos dónde podemos encontrar tu obra, dónde podemos seguirte en redes, y así si nos recomiendas alguna bibliografía, que por acá también nos están poniendo, si recomiendas alguna bibliografía sobre colorantes, nos ayudaría muchísimo. Ok, bueno, mi página es maddaforchella.com y ahí hay pues dos opciones, porque hay la parte, digamos, donde está más mi obra, y luego en la parte del estudio que formamos, en donde hacemos más trabajo de diseño, pero entonces si se meten en maddaforchella.com, ahí pueden entrar en cualquiera de las dos páginas, mis redes sociales son también maddaforchella en Instagram, y Facebook casi no lo uso, pero automáticamente de Instagram se pasa a Facebook lo que publico, y también, pues eso, maddaforchella, abreviado mi nombre, maddaforchella. Y la bibliografía, pues, seguramente, esta es la Biblia de cualquier tintorero debería de tener, no sé si se ve. Sí, sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, es Dominique Cardone, lamentablemente solo hay en inglés o en francés, pero es la Biblia, o sea, es el libro más completo que pueden encontrar para mí. Se llama Dominique Cardone, Natural Dice, Sources, Tradition, Technology, y Science, y la editorial es Archetype. Arquetype. Ahí está. ¿Qué es lo que he consultado para esta plática es este libro, que también es muy bonito, es acerca de una exposición que hicieron en el Museo de Culturas Populares de Santa Fe, todo sobre la cochinilla, fue muy bonita exposición. pues hay muchísimos, hay muchísimos ahora, muchísima literatura, pero pues yo encuentro que, pues, bueno, aquí es como donde viene muchísima información, tanto histórica, como de recetas, también, o sea, no tanto de receta tal cual, pero es como lo más científico que puedes encontrar sobre tintes naturales, y luego hay muchísimos nuevos ahora, que si te metes en internet, pues, te sale una bibliografía muy, muy grande. Sí, pueden ir también, hablando de internet, un sitio donde también hay muchas recetas y tips que pueden ayudar, que es Mayba, con W, y también Botanical Colors. Esos dos sitios, siempre publican cosas, y bueno, obviamente venden materiales, pero es interesante también este, se puede encontrar ahí información. Bueno, pues, una vasta bibliografía y una orientación para todos aquellos que quieran, introducirse en este tema, que no se puede encontrar en este tema, Madalena, pues, tenemos gente de Uruguay, Guanajuato, Ciudad de México, Baja California, las cuales te mandan muchos saludos, muchas felicitaciones, agradecen por esta interesante plática, y bueno, no nos queda más que agradecerte, gracias por compartirnos tus procesos creativos, tu trabajo colaborativo con estas comunidades, y por seguir fomentando y rescatando estas tradiciones en estos días. No nos queda más que agradecerte, agradecer a nombre del Museo Franz Mayer, que te haya sumado a este programa académico tan interesante, invitamos a todos a que visiten la exposición Azul Añil, que está en el Museo Franz Mayer hasta el mes de enero del 2021, y pues desearles que se sigan cuidando, cuídense mucho, los esperamos en el museo, reactivemos esta vida cultural, por supuesto, siempre bajo todas las medidas de sanidad y higiene, y gracias por estar en las actividades que el museo programa en línea. Madalena, ha sido una plática realmente enriquecedora, conocer tu trabajo ha sido de gran satisfacción, así es que muchas muchas gracias a todos, mira aquí unos nuevos saludos desde el sur de Chile, entonces bueno, esta conversación no solo se queda en México, pronto estará en las redes sociales del museo y en la página, para que la puedan consultar, compartir, y por qué no volverla a ver, y volvernos a inspirar con tu trabajo. Así es que muchísimas gracias Madalena, y pues mucho éxito. Muchísimas gracias también, y pues un saludo a todos, a todos los que nos siguieron en tan diferentes lugares, muchas gracias. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Buenas noches.